Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y ¡apare! ¡Sí, sí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a abrir un jugador de icono asegurado Bueno, icono prime asegurado, que nos prestó nuestro amigo Manuel Así que muchas gracias por prestarnos la cuenta, la verdad Vamos a abrirlo, me pidió que lo hiciera de a poquito a poquito Vendo las nacionalidades, si está en el equipo o no Como le dicen, escondite Así que vamos a ver, ojalá podamos sacar algo bueno No, no vaya a salir un japonés por ahí Y bueno, si les gusta este video chicos, si quieren más aperturas de sobres Si tienen un jugador de icono asegurado que me quieren dar para que yo se los abra Lo pueden dejar ahí en los comentarios que los voy a estar leyendo Tenemos aquí el jugador, yo no lo voy a ver Ustedes tampoco, obviamente, porque yo voy a poner una pantalla negra ahora mismo Le voy a dar ahí chicos, y vamos a empezar con esto Yo ahora mismo no estoy viendo nada porque cubrí mi pantalla Si no, no tendría mucho sentido el hacer esto Pero ojalá, ojalá que saquemos un holandés o algo de eso De los buenos, ok A ver, ya debería haber pasado toda la animación, toda la cosa Vamos a darle primero X Y luego, que ya termina todo Le damos también a R2 Para mandarlo al club Si es que eso es lo que hay que hacer Pues es la primera vez que hago esto Pero bueno, supongo que eso es Chicos Vamos allá Vamos a ver, vamos a quitar la pantalla aquí Perfecto Perfecto Estamos listos muchachos Ya terminamos de abrir el sobre Y ahora vamos a empezar a buscar nuestra querida leyenda Prime Que acabamos de sacar, ok Vamos a ver Vamos a darle al club Vamos a empezar por lo peor, ok Por lo peorcito Países Sería un poco, sería más rápido supongo Hacerlo por posición Pero le vamos a poner un poco de drama Ahí con los países, no Número 1 Creo que el primero que está por aquí es Ucrania Que sería Shevchenko, chicos Let's go, Shevchenko ¿Será nuestro ícono ahí? Vale, no es Shevchenko Pasamos el primer escalón Ok, me salí un poco de lo que es la ventanita Pero no pasa nada porque El siguiente, si no me equivoco, tiene que ser Gales, ¿no? Lo que pasa es que tengo un pequeño delay aquí con la pantalla Pero bueno, el próximo creo que es Gales Si no me equivoco Porque lamentablemente no tenemos ningún uruguayo Con tantas leyendas que podríamos tener de Uruguay, ¿no? Vale ¿Es de Gales nuestro jugador? No Bueno, perfecto Perfecto porque bueno Gales tenía Ryan Giggs y demás Y esos no son jugadores que uno quiere sacar nunca, ¿no? O sea, vamos En la vida real era muy bueno Pero en el FIFA es un poco lamentable Tenemos Siguiente jugador por acá Eslovenia Eslovaquia España Pues España obviamente no lo vamos a abrir hasta el final No sé si me estoy saltando alguno Pero tenemos Suecia Ahí está Aquí está Henry Clarsson Jugadorazo también Ex Barça Ex Celtic Busquemos No es Henry Clarsson tampoco Ok No pasa nada Seguimos aquí en nuestra búsqueda Por un jugador que no quisiera sacar Y creo que va a tocar ahora mismo Ok Portugal República de Irlanda Vamos con República de Irlanda chicos Let's go Que no sea el King Que no sea el King este Ok No es él Perfectamente Seguimos un poquito Porque aquí al ladito de Irlanda También tenemos otro país Que es una Bueno No digamos que es un mal país Pero en cuanto a lo que podemos sacar del FIFA No es lo mejor Vale Superamos a Hagi Ahí está Hagi era creo que de lo peorcito que podíamos sacar Luego Que más tenemos por aquí Portugal obviamente lo vamos a dejar hasta el final Porque sería una gran sacada O una Potencial gran sacada Pasamos a lo que es Mali México Vale Vamos con México chicos No sé si me estoy saltando alguno Pero bueno Ya lo vamos a ver Hugo Sánchez puede ser Ok No es Hugo Sánchez Porque este es el préstamo Siempre da un poco de miedo Cuando uno se encuentra Estos lugares de préstamo por ahí Vale Seguimos Tenemos también Marruecos Mozambique Holanda Holanda lo dejamos hasta el final obviamente Norte de Irlanda Este aquí podría Bueno Vamos a buscar primero Nigeria Que en Nigeria está JJ Ococha Vamos a ver si es Ococha nuestro ícono No es Ococha Tenemos varios nigerianos por acá Pero no es ninguno de ellos Habíamos dicho que por acá Tenemos también Norte de Irlanda Aquí podría salir George Best Que sería una gran Bueno Un jugadorazo Vamos a ver si es George Best Primer No Vale En seco Porque ni siquiera Ni siquiera sale jugador Así que superamos Superamos también ese escalón Que bueno Lamentablemente Podría haber sido un gran jugador Pero no lo fue Italia lo dejamos hasta el final Costa de Marfil Aquí puede salir Didier Drogba Vamos a ello Aunque es un poco tronco No es Drogba Tampoco Seguimos Y aquí Aquí puede ser El Bueno El acabe total Posiblemente el peor jugador Que hay Bueno En las leyendas Pero yo quisiera decir también Que en la vida real Era un jugadorazo A mi me encantaba Verlo jugar en el Parma Es Nakata Vamos a ver Nakata No es Nakata Bien Superamos ahí también Y seguimos Por acá Que más tenemos por acá Entre la H y la L Eso parece ya de reggaetón Es decir La H y la L Kazakistán Corea Jordan Vale Creo que aquí No queda ningún otro Pasamos acá Dinamarca Dinamarca Es Danés No es Danés Ok No estoy seguro Bueno Creo que el Autrop Es Danés Así que Pasamos por ahí Tenemos también Inglaterra Que lo dejamos hasta el final Estonia Isla Faroe Bueno Si Isla Faroe Saca uno Sería un milagro Del destino Finland Y aquí está Littmannen Chicos Vamos a ver Littmannen Vale Bien Creo que hemos superado Todo lo Bueno De los países De los países Lo más negativo Ya lo superamos Obviamente todavía puede salir Cualquier cosa Vamos a ver Francia lo dejamos también Para luego Alemania Lo dejamos también Gana Sería muy bueno sacar A E100 Incluso Manuel me dijo Que E100 le gustaría Es Ganes No es Ganes Tampoco ¿Qué habremos sacado? ¿Qué habremos sacado? Tenemos Guinea Guatemala Vale No hay más nada por aquí Si no me equivoco Si no me estoy saltando algo Y luego Hacemos un desastre Camerún Chile Madre mía Que no hay ningún chileno Aquí debería estar Bambanza Morano En Colombia No tenemos a nadie Croacia Tampoco Creo que tampoco ¿No? Croacia República Checa Aquí podría estar Pavel Netbet Balón de oro Con la Juve Y Tenemos Al balón de oro Con la Juve Chicos Creo que Se nos había olvidado Que quedaba Todavía Un jugador Por sacar De los países Esto es raro Y tenemos a Pavel Bueno vean Ahora tenemos también Con la actualización Los símbolos Pero creo que Es una F Espectacular El chico Pavel Netbet Que bueno Tiene tiro libre Tiene que sentar rápido Bueno A ver La carta no es tan mala Pero no es lo que uno espera Cuando hace estos Estos Pack opening Pues bueno Madre lamentablemente Salió eso Juventino además Vean ahí Que tenemos la bandera Del Inter Y bueno Sale Juventino Tenía que salir Tenía que salir Era cosa del destino Así que bueno Espero Te sirva de algo Por lo menos Para el tema de química Dejen un like Si les gusta este video Si quieren que les abra Otro jugador Me lo dejan ahí En los comentarios Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Fuuuiga